El doctor Germán Blanco, honorable representante a la Cámara, quien ha sido una persona muy comprometida con este tema y que nos ha colaborado mucho, él es el que nos ha traído acá al Congreso prácticamente, va a hacer su intervención. Doctor Germán. Muchas gracias. La verdad es que anoche con el senador Lozano estuvimos hasta las once y media de la noche en la discusión de la reforma a la justicia, volvimos hoy a las siete de la mañana, estamos en la Comisión Primera de Cámara y debemos regresar a la Comisión Primera de Cámara. Ahora, si bien el poro estaba organizado de tiempo atrás, pues hay coyunturas que se presentan en la función legislativa que exigen la presencia nuestra en otros espacios, por eso el senador se está despidiendo y yo pedí que me dejaran saludar, decir dos o tres cosas y retirarme a la Comisión Primera. Voy a empezar con una pequeña historia, a mí me gusta ser muy coloquial, de algo que sucedió en Antioquia alguna vez y que empieza a demostrar por qué el sector necesita regulación. Ustedes pueden hablar, yo no, hago un esfuerzo, pero resulta que es que en el Congreso de la República todos no son médicos y acá es donde se elaboran las leyes de la República. Entonces acá necesitamos a los comunicadores, a los economistas, a los abogados, a los empíricos, a los médicos. La vida lo va especializando a uno en temas, qué bueno que entonces en la Comisión Séptima hoy existan seis médicos, entiendo que son seis, y uno odontólogo. Entonces también quiere decir que el resto, que deben ser otros quince o no sé cuántos, no son médicos ni odontólogos, y por sus manos pasan estos proyectos y las decisiones de lo que los afecta o los beneficia a ustedes. El interés que cada uno de nosotros muestre en esos temas, pues no nos especializan, pero nos permite aportar desde el conocimiento mínimo el desarrollo legislativo de algo que le puede servir al país a través de una de sus profesiones. Cuando ellos me buscan, yo me percato de varias cosas. Lo primero, no se había presentado todavía ningún proyecto de ley, me hubiera gustado mucho que el senador no escuchara, porque es que el proyecto de ley al que él hace alusión se ha presentado cuatro veces en Colombia. Esta es la cuarta vez. Yo cuestiono un poquito la autoría, pero la respeto profundamente, porque es la iniciativa de un congresista, eso se verá ya en las discusiones propias del proyecto, y si es para mejorar el proyecto, pues no vamos a tener una discusión destructiva, sino constructiva del tema. Y nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas. Primero, que falta mucha regulación nacional, y si lo que pretendemos es un ejercicio y una profesión tan importante como la medicina estética, pues hay que empezar por auscultar y tocar las puertas de esas entidades donde se hace la regulación respectiva. Yo no tengo que ir inicialmente a un centro estético, si no me estoy percatando que es desde el Ministerio de Educación, desde donde se debe inicialmente, sí o no, autorizar, aprobar o certificar una serie de programas en una serie de instituciones. Entonces fuimos al Ministerio de Educación Nacional, nos acompañaron las directivas, nos acompañaron también las directivas de las ONN Corpas, y empezamos un proceso que lo que va a permitir es que, tan reducido como existen hoy los cupos, para que ustedes se puedan especializar, pues se amplíen a algunas instituciones que permitan que ustedes puedan estar a la par con lo que hoy son, por ejemplo, los médicos plásticos y otras profesiones que mencionaba acá el senador, que tienen que ver con la regulación de ese proyecto y que uno inicialmente no lo cree porque no es médico, pero el ginecostectra y otros, el maxilofacial también, tienen que hacer de alguna forma medicina plástica y estética, ¿cierto? En un momento dado. Me lo explicaban ustedes también. Se inicia un proceso que está en camino, yo le he seguido al proceso los pasos, ellos me han venido contando de la intención que mantiene el Ministerio de entrar a regular de manera inmediata y acreditar unos programas adicionales a la Universidad del Rosario, porque desde ahí también se parte del monopolio mismo que se tiene para entregar el conocimiento. Segundo, la regulación que se hace también a través del Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Salud, también fuimos entonces al Ministerio de Salud. En ese proceso nos encontramos con el proyecto presentado por el senador Lozano. Inmediatamente prendió las alarmas, llamó la atención de todo mundo, dijimos, bueno, ¿será que nos beneficia? Y mientras logramos tener el proyecto y leerlo, pues terminamos dándonos cuenta de varias cosas. El senador muy prudentemente las toca. Nosotros logramos de alguna forma sintetizarlas en dos o tres aspectos. El primero es que si una persona lee el proyecto sin necesidad de ser profesional de la medicina, se da cuenta que hay una cierta inducción a una actividad monopolista, no necesito no ser médico para decir, bueno, aquí están favoreciendo un área específica de la medicina, que es el tema plástico. Si eso es así, entonces, ¿qué razón de ser tiene el título del proyecto? Que lo que pretende es regular actividades de medicina plástica, estética, reconstructiva y otras disposiciones. Entonces, empiezan a mirar el contenido y se dan cuenta que hay una serie de imprecisiones en el significado de los términos, partamos del hecho que, de buena fe, el senador acaba de decir que el proyecto no es presentado por una asociación específica, tal vez fue orientado por algunas personas de buena fe, los proyectos son para mejorar, vamos a mejorarle, si es que el proyecto se mantiene con el visto bueno de la comisión respectiva, donde se dan algunos de los debates, nosotros participamos en las plenarias y tenemos votos para que se aprueben los proyectos, y ahí se han caído muchos. Que entonces se solucione el tema de las imprecisiones en el significado de los términos, por ejemplo, que se solucione y se separe debidamente el ejercicio de una especialidad médica y de otra, y no como se deduce en la terminología, que pareciera ser que ustedes son apéndice, cuando digo ustedes, hago referencia a los médicos de estética, no estoy, pueden haber acá plásticos y otro y me disculpan, yo hago una cosa genérica, además me debo a lo que vengo trabajando hace mucho rato con ellos. Y lo otro que nos encontramos en el proyecto es que, si no el 70% del proyecto ya está regulado, son resoluciones del ministerio, y entonces hay una transcripción taxativa de cómo se deben hacer unos procedimientos, de cómo limpima tal cosa, y lo que termina innovando es muy poco, que también nos sirve si es que necesitamos regular el medio de la medicina plástica, estética, reconstructiva y otras disposiciones, como mencionan acá, pero entonces para eso las personas que conocen del ramo y del tema, que se sientan, elaboran el proyecto respectivo, nos ayudan y vamos moldeando algo que no esté reglamentado ni regulado, porque qué razón de ser tiene que dos cosas queden en dos leyes de la república, eso se cae de su propio peso. Días pasados, me hacen llegar entonces un proyecto para la regulación de la medicina estética, doctora Marti y doctor Víctor. Yo quería hacerle la pregunta al doctor Juan Lozano, se la haré ya privadamente, porque si la intención que tiene la comisión, que entiendo que esa es, porque el proyecto no es que se haya caído ni lo hayan archivado, sino que el proyecto generó en su discusión que los médicos de la comisión y tal vez otros se sienten a discutirlo, a ver cómo lo moldean para hacer la presentación respectiva y seguir su trámite, si así ha de ser, buscar si en esa presentación que se haga, se soluciona definitivamente el problema desde la óptica de cada una de las especialidades o si hay necesidad de presentar un proyecto de ley que regule la medicina estética. Ese proyecto de ley ya está elaborado y de presentarse tendría que ser inmediatamente acumulado en la comisión séptima al estudio del que ya existe, que regula materias afines. Entonces, son todas esas otras. Eso en técnica legislativa dificulta un poquito el estudio en las comisiones respectivas. Si la intención es solucionar, pues lo hacemos de plano, lo hacen ellos inicialmente y lo demás lo vamos moldeando en las discusiones y en los debates que se efectúen en la plenaria y en el Senado, porque el proyecto empieza a discutirse por el tema de Cámara, pero ustedes no están llamados a conocer, nosotros sí que somos congresistas, pero los proyectos surten cuatro debates, dos en el Senado, dos en la Cámara, en el Senado, en la plenaria y en la comisión, en la Cámara también. Entonces, miren que termina involucrados todo el Congreso de la República en la elaboración de un tema específico tan importante como estos y la mayoría pues no somos profesionales de la salud, pero terminamos legislando a los profesionales de la salud la actividad específica que a ustedes les corresponde. ¿Por qué quise hacer ese recuento? Porque yo mantengo el ánimo y la voluntad y la disposición de ayudarles para que ustedes tengan una reglamentación específica, para que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud reglamente debidamente el ejercicio de estas profesiones y para que, como decía el doctor Lozano, pues el espíritu y el principio fundamental de esto, además de ayudarles a sectores específicos, es mejorar la calidad de vida de los colombianos, que es la función fundamental nuestra. Cada que se sucede un hecho insólito de esos que ocurren por ahí, ya no esporádicamente, sino con alguna frecuencia, por esos sitios que no están bien reglamentados y con insumos, como ha mencionado él, mal importados o indebidamente importados o indebidamente elaborados en Colombia, inmediatamente se cuestiona el ejercicio de la profesión que ustedes tienen. Nadie se sienta de manera específica a evaluar o estudiar si es que hay una diferenciación en el ejercicio de lo que ustedes hacen o las personas que están haciendo eso allá en esos garajes o en esas clínicas, algunas de ellas reconocidas, pues afectan con su nombre, el nombre genérico de una profesión tan importante como la de ustedes. Les agradezco el ratico, sé que van a discutir temas técnicos y me parece absolutamente importante que hayan efectuado este foro en el Congreso de Colombia. Esta es la casa de los colombianos. Si lo que estamos pretendiendo es regular el ejercicio de la profesión, ¿qué mejor sitio que este? Estoy seguro que ustedes pudieron haber ido al mejor de los hoteles en la ciudad de Bogotá y en su auditorio haber convocado, lo hacen acá y haciéndolo acá empiezan a legitimar con la ayuda nuestra la regulación del ejercicio de la medicina estética y de algunas afines que estoy seguro ustedes también están interesados. Muchas gracias, pues, y feliz resto de día. Gracias. 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 Gracias.